Señores, esto le está partiendo el alma aún. Yo estuve viendo las declaraciones que dio el papá de la banquera, que yo hice un comentario aquí sobre la delincuencia. Y la verdad que el hombre parece que nos escuchó cuando yo decía que se le había ido de la mano a Danilo Medina y lo decía Luis Abinader, el asunto de la delincuencia. Y yo quiero que Víctor Producción tiene ahí, para que ustedes escuchen este hombre, este padre, desesperado. Señores, que eso, miren, no es fácil, no es fácil con su hija. Adelante, Producción. Todo el mundo sabe qué es lo que pasa aquí en este país. Esto está jodido. Aquí no hay seguridad. Eso lo digo yo. Se lo digo a Jesucristo y se lo digo al presidente de la República. Esto no sirve. Esto no sirve. Se llevaron, mi hija mayor, un monumento de mujeres. No hay una mujer con más pulcritud y más honradez que esa muchacha que yace así, inerte, fría, en un ataúd. Y esta mierda hay que esperarlo porque esta vaina va a seguir. Esto no me es política sucia. Esto es de todo. Pero aquí no hay bondad, aquí no hay nada, aquí no hay sentimiento. Se metieron en la casa de esa señora a las 1 y 50 de la mañana. Y desde la galería me dan un balazo en el corazón a mi hija. Yo puedo asimilarlo así, que todo sea sonrisa. Y que sea politiquería barata en la calle luego. No, yo estoy partido en 20. Porque fue a mi hija que le dieron. No fue a la hija de Danilo, a la hija de nadie. Desprotegida porque aquí no hay seguridad. Y esto no es política de mi parte, ni partita ni nada. Yo no soy hombre de esa vaina. Esto está jodido. Aquí hay que actuar porque me pasó a mí ahora. Le va a pasar a los siguientes que están mirando aquí, que Dios no lo permita nunca. Señor presidente, si usted me está mirando, y usted, quiero que le hagan saber esto. Yo soy un hombre igualito que usted. Usted es el presidente, usted es el presidente. Usted no es más hombre que yo, ni más hombre que nadie tampoco. Sea presidente, actúe como presidente. Para esta vaina que está buena allá. Esto es una vagabundería que nadie soporta allá. Mi hija está partido en 20, mi hijo, mi esposa, toda una familia. Esto no va, esto, me juzgaron chueco. Esto no procede. No procede. Una muchacha llena de vida, en salud, no una funcionaria bancaria, una mujer de trabajo desde niña, honrada. No, y van y le parten el corazón de un brazo en su casa. No, eso no puede. Y perdónenme, señores. Discúlpenme que mis condiciones, que me salte. Pero fríamente no puedo hablar, porque frío no estoy. Frío está mi cuerpo inerte, mi hija allí, en ese ataúd. Perdónenme, tengan buen día. No es fácil. No es nada fácil, ¿eh? Su hija, una banquera, una mujer que la crió 43 años, una persona ejemplar, viene un delincuente, ¿eh? Y le dio un tiro en su misma casa. Porque no fue que estaba en un banco, en una discoteca, no, no, no. Era en su casa que estaba, señores. La gente se siente impotente. Entonces, no quieren que uno diga esto. A ese Damián y a esa gente dicen que uno quiere tirar el país, muchas personas, pero hay que decirlo. Porque la situación está dura en la República Dominicana. Yo quiero que tú me pongas un señor también que sorprendió a la prensa. Y hay que ver cómo este señor le dijo a la prensa. ¿Cómo se sentía ese hombre? En un campo por ahí lo agarró y agarró toda la prensa. También impotente la gente en el país. Desesperado por la delincuencia. Presidente, tire la guardia a la calle. Tire la marina a la calle. Si la policía no puede, tire el ejército a la calle. Pero hay que detener, hay que detener. Porque no pueden seguir rompiéndole el corazón a tantas familias. Miren cómo estaba ese señor ahí, con su hija. Cómo estaba ese señor ahí, con todos sus hijos. Esa familia destrozada. Porque en su casa, a la una y media de la mañana, va este criminal y le rompe el corazón de un tiro a una persona durmiendo con sus tres muchachitas y con su esposo. No, no, eso no puede continuar. Vamos a ver lo que dice este señor también. El llorón. De que el delincuente mate al hombre serio de trabajo. Y el hombre serio no tiene derecho a vivir la vida. Da pena y vergüenza que un país así se siga viviendo. Si yo tuviera la manera de irme para Nueva York, caminando a pie por encima de más, yo no estuviera en este país. Porque es un país que da vergüenza el vivir en un país como este, dominicano. Aquí no hay justicia, aquí no hay de nada. La justicia más sirve para el que no tiene dinero. Ahí en la cárcel hay gente presa, simplemente por una gallina y un racimo plátano, que lo cogen para comer. Y este delincuente acabando con el país. Desde allá arriba hasta abajo. Y no se hace nada. Da pena y vergüenza. Me da de eso hasta no llorar. Porque un país así tan corrupto no se puede vivir en una república dominicana. Hay que sacar a todos los delincuentes del poder. Sea como sea. Hay que sacarlos del poder a tiros como sea. Oposición, pónganse claro en estos coños que no van a acabar estos gobernantes. Y los delincuentes, por favor. Da pena y vergüenza todos los días. Cien y doscientos atracos. ¿Eh? Y nadie dice nada, ni nadie hace nada. Da pena y vergüenza. Ustedes que son la prensa tienen que mover el mundo. Porque todavía vergüenza vivir en un país como este. Da pena que un hombre de trabajo lo maten. Quizá por dos pesos. Y aquí nadie dice nada. Jorge Santiago Montero. Gracias. Señores, ahí está la gente indignada. Ahí está la gente. Miren, eso es el pueblo, ¿eh? La gente está indignada. Es la realidad. No es verdad que el país está bien. No es verdad que están los colmadones. No es verdad que la cosa... No. Hay una delincuencia que hay que detenerla. Porque yo les dije a ustedes que hay el vicio del crack. Se está vendiendo droga en todos los lados. La gente fumando. La gente... Una situación difícil. No le están sacando de la sangre. Están naciendo niños con cocaína en la sangre. O sea, se ha metido el consumo de droga en el país. Es la verdad. Vincho Catillo. Hacen alrededor de siete, ocho, nueve años. Dijo. Cuando estaba en control de droga. La dirección de droga. Dijo que había más de cuarenta y dos puntos. Cuarenta y dos mil puntos de droga, señores. La dirección está difícil. Y hay que decirse. La gente está indignada.